Señor amante Me demora como el fuego De suavezo este mundo Compartimos Señor amante Tan presente está en mi vida Una historia entre nosotros Tan prohibida Mi fiel amante Cometemos sentido Más hermoso y más sentido Amarse mi amor Todas las palmas arriba En sus hogares, vamos Como un lobo en celo Mi amor Peso grande a todo mi país Este domingo hermoso Todo el amor Para sus hogares, para sus hijos Te vi tan linda esta noche Te vi tan dulce y radiante Que no murieron mis ojos Mi vida dejara de mirarte La música te envolví Tú sabías que miraba Como un lobo en celo Esperando la prensa más codiciada Como dice Como un lobo en celo Siempre te miraba Como un lobo en celo Mientras tú bailabas Como un lobo en celo Yo, yo, yo te imaginaba Yo, yo te imaginaba mi amor Como un lobo en celo Mientras tú bailabas Todas las palmas arriba En sus hogares Y seguimos recordando Que se ha robado el sueño de mis ojos Y se ha llevado en noches que no acaban Se ha robado de mi vida todo Por no dejar No me ha dejado nada Detenerla ya Es una ladrona Detenerla ya Detenerla ya Es una ladrona Es una ladrona Detenerla Detenerla ya Detenerla ya Detenerla ya Es una ladrona Detenerla Detenerla ya